La mirada huyó de sus ojos, dejándolos vacíos, yertos, sostenidos en un punto imaginario, donde su mundo era posible. No lograba ordenar ese caos desatado en tardes que parecían mañanas y lunas que quizá eran su sol. Había perdido el aroma de los días, el brillo de las noches, la canción del alba, pero también olvidó la huella de su sangre, despejó las caricias de su memoria de árbol en aquel inusitado desalojo de tibiezas, mientras mecía su desorden en el sillón de su tiempo. Y yo, único espectador de su rígida perseverancia, intento encender en su sombría retentiva fulgente sin aqueros que aclaren sus horas trasegadas. Y la miro, y me mira sin verme, porque Elvira no sabe en qué momento Alzheimer se la llevó mar adentro.